Fui la primera en darme cuenta de que algo estaba pasando. Os juro que en mi vida había visto nada igual. ¿Qué está pasando, Alicia? Algo pasó durante aquellas ocho horas en las que el cielo se desplomaba sobre nuestras cabezas. Algo que cambiaba a las personas. El Incidente, estreno en A3 Series.